Muy buenas a todos, bienvenidos al canal del grupo informático, hoy vamos a analizar el portátil de LG, aquí lo tenéis, aquí mismo, el LG Gram. En este LG Gram lo primero que te das cuenta, nada más que sacas el portátil de la caja, es en el peso, es en lo ligero que resulta tenerlo en la mano. Estamos hablando de solamente 1,09 kilos, o sea, un kilo prácticamente, es lo que pesa este LG Gram, y aquí te das cuenta del trabajo tan bueno que han hecho LG en este apartado. Además, el grosor es de 1,65 centímetros, que tampoco está nada mal, está también bastante bien conseguido, pero sobre todo lo que llama mucho la atención, es nada más que lo coges por primera vez, es el peso que, como os digo, pues resulta muy liviano, y eso puede ayudar a que, bueno, pues si lo necesitas llevártelo durante todo un día, pues al final del día muchos portátiles ya resultan pesados a la hora de llevarlos, en este caso del LG, pues va a ser todo lo contrario, con este peso de un kilo o nada más, pues lo puedes llevar durante todo el día sin problemas, porque va a ser sumamente manejable. Después, el diseño, lo que es el diseño de este LG Gram, bueno, pues es bastante sobrio, a lo mejor algunos dirían que es un poquito sosito, pero, bueno, es un portátil que está más orientado hacia consumo, digamos, profesional, es decir, de oficina, de estilo ofimática y demás, que realmente al uso del ocio, de los juegos, que después hablaremos de más detenimiento del rendimiento del portátil, y que ahí sí que te das cuenta que realmente está más hecho para utilizarse en ofimática. También es ultra resistente, porque, bueno, está construido en nanocarbono y en magnesio, pero ha pasado certificación militar, lo que significa que lo que es la resistencia está a muy alto nivel, porque en estas pruebas de certificación militar que se le ponen, pues se le mojan con agua salada, que sabéis que es corrosiva, se le moja con agua salada, se le tira desde un metro y medio de altura, para ver cuál es la resistencia del portátil, y la ha pasado, por lo tanto, la resistencia es buena. Nosotros no nos hemos atrevido a tirarlo desde un metro y medio, ni desde dos, ni desde 50 centímetros, pero, si tiene esta certificación militar, pues eso significa que la resistencia es muy, muy buena. Ya terminando el apartado del diseño, deciros que nos ha gustado mucho el sistema de apertura de la tapa del portátil. Esta muesca que nos trae es perfecta para que podamos abrir la tapa sin ningún tipo de problemas. Ya sabéis que esto, pues puede ser en algunos portátiles que sea hasta un dolor de cabeza, porque quieren ajustar tanto, tanto, tanto esa muesca para abrir la tapa, que a veces es, pues hasta complicado y necesita periodo de adaptación. Aquí nada, aquí es muy fácil de abrir sin ningún problema. Vamos a meternos ya con la pantalla, que es un panel IPS con resolución 1920x1080. ¿Suficiente esta resolución de pantalla? Pues deciros que nos ha parecido suficiente. El brillo es muy, muy bueno, muy bueno. La interpretación de los colores también es muy buena, muy realista. Eso sí que ahí han hecho muy buen trabajo. Y bueno, detalle, nitidez, lo que nos podíamos esperar. Después, este acabado de la pantalla con efecto brillo, pues tiene el contrapunto de que todo lo que hay de enfrente de la pantalla se refleja. Y eso en exteriores a veces nos puede complicar un poco la visión de la pantalla. Y después, algo que han conseguido muy bien los amigos de LG, son los marcos. Están muy bien conseguidos, están, pues son pequeños y ahí también estamos ante una buena experiencia. Y algo que también es muy importante en una pantalla de un portátil son los ángulos de visión. Y en este caso tenemos buenos ángulos de visión. No son lo mejor del mercado, pero está a buen nivel. Después, apartamos un poquito la pantalla por ahora y nos vamos a centrar en el sonido. Sonido, volumen suficiente, está bien, el sonido no hay problema. Calidad del sonido, decente. Le falta algo de graves, pero en sí no está mal. Problema que le hemos encontrado al sonido de este LG Grand, pues es donde tiene alojados los altavoces en la parte de abajo. Algo que hace que no puedas aprovechar bien el sonido. Nosotros opinamos que los altavoces en un portátil tienen que estar enfrente, en el frente del usuario. Y en la parte de abajo, pues al tenerlo siempre encima de una mesa suptura y al tenerlo siempre en esa parte de abajo, evidentemente no podrás aprovechar ni el volumen, que siempre va a ser menor, ni tampoco la calidad, que también se ve comprometida por esa posición de los altavoces. Pero ya sabes que, independientemente de que hablemos de un smartphone, que hablemos de una tablet o que hablemos de un portátil, siempre tendrás aquí la prueba de audio y vídeo. El objetivo era de buscar una vida avanzada, extracterrestra, y el volumen desaparecería aproximadamente 16 años en la misión. Y el comandor fue? Mi padre, mi padre. Esto podría ser como un shock para ti. Mi padre experimentó con un material muy classificado que podría afectar el todo el sistema. Toda la vida sería destruida. Y ahora vamos a hablar del teclado, donde, bueno, comentaros, teclas suficientemente grandes, con una pulsación que nos ha gustado, con poco sonido a la hora de tocar las teclas, algo que también es importante, algo que en algunos teclados el sonido incluso llega a ser algo molesto. Y después la separación entre las teclas nos ha parecido poca. Tenían que estar un poquito más separadas, además de que sí que tenemos espacio para ello, y se podrían haber separado un poco más las teclas para que no estuviesen tan justas. Después es un teclado retroiluminado, que tiene dos posiciones, que las tendrías que poner tú en el caso, que tuvieses el eje gram, esas dos posiciones, puesto que no tiene ningún tipo de sensor de luz, para que él sea quien gestione la luz del teclado. Tienes que ser tú, lo tendrás que hacer tú, a mano, en esas dos posiciones que nos trae. Algo que nos ha gustado mucho y que se ve cada vez más en desuso, es el hecho de tener un teclado numérico específico para los números, que es algo que nos ha gustado mucho y nos parece sumamente práctico, y algo que deberían de llevar todos los portátiles. Lo que ocurre es que cada vez lo tenemos menos presente, sobre todo en portátiles, pues digamos, del tamaño de pantalla de este LG Gram, que estamos hablando de 15 pulgadas, pues a lo mejor ahí ya incluso tenemos bastantes de ellos, que no nos está en este teclado numérico, pero este LG Gram sí nos lo trae. Y lo que mueve este LG Gram que nos ha cedido la marca, pues es el Intel i7 8565U, este procesador de cuatro núcleos acompañado de 16 GB de memoria RAM y la gráfica integrada UHD 620 de Intel. Después, en el tema del almacenamiento, pues tenemos una SSD de 512 GB y después tenemos un disco duro firmado por Sony también de 512 GB. Para funcionar a modo de usuario, digamos, poco exigente, es decir, navegar, a lo mejor utilizar alguna hoja de cálculo, algún procesador de textos, algo así, ¿no? Pues de ese estilo, pues no vas a tener ningún tipo de problema porque el portátil funciona realmente muy bien. Si subimos un escalón y ya eres un poco más profesional, utilizas esto que os he comentado, pues sí también, procesador de textos, hoja de cálculo, pero también algún que otro programa un poco más exigente, bueno, pues por ejemplo, yo que sé, Photoshop, pues tampoco vas a tener problema, se mueve bien, no está todo lo fluido que si no le exiges, pues bueno, funciona de manera correcta. El problema viene en este LG cuando le exigimos en el apartado gráfico. Aquí el bajón es significativo, bastante, bastante grande, y nos damos cuenta de que no es un portátil hecho para los gaming, no es un portátil hecho para jugar a juegos verdaderamente exigentes, verdaderamente potentes, puesto que le cuesta bastante moverlos. A lo mejor no tanto moverlos, ya no nos vamos a explicar bien, es más el hecho de cargar, sobre todo cargar el juego que tarda bastante y si en medio del juego necesita el juego por lo que sea, pues recargar también tarda bastante. Una vez que todo está cargado, pues lo mueve bien, a lo mejor alguna pérdida de frames, eso sí es verdad, pero en principio lo va moviendo, lo va moviendo bien, pero estamos ante un portátil, como ya comentábamos hace un rato en el vídeo, pues más orientado hacia el tema de ofimática que hacia el apartado gaming. Y cuando le exigimos, pues tampoco notamos que el portátil, pues coja mucha, mucha temperatura, la suele coger en la parte de adelante, en el centro, pero no es una temperatura que digamos que nos va a molestar a la hora de tener a lo mejor en las piernas, pues no está, no, ese es más o menos lo normal, lo que podíamos esperar cuando verdaderamente le exigimos. Después en el apartado de software, pues nos viene con Windows 10 Home, con alguna aplicación propia de LG, nos viene con Netflix también, pero bueno, no viene con muchas aplicaciones tampoco preinstaladas. Una aplicación que nos ha gustado bastante, pues es la que utiliza LG para actualizar el portátil, pero está pues bastante orientada, no solamente a lo que es actualizar el software, el propio Windows, por ejemplo, o las aplicaciones de LG, pues también actualiza controladores, entonces nos actualiza drivers también del propio portátil, algo que nos ha parecido una muy buena idea. Y vamos ahora con el segundo apartado estrella de este LG Gram. El primero era el diseño, la ligereza, el grosor, lo bien que se llevaba, bueno, todo aquello que hemos comentado antes, y ahora viene el tema de la batería. Una batería de 72 vatios hora, que se ha comportado de manera excepcional, pero excepcional. Estamos hablando de, bueno, os voy a comentar, pues varias pruebas, ¿no?, que le hemos estado haciendo, pues por ejemplo, pues navegar, pues entrar en alguna que otra página, pues hacer alguna que otra cosilla con el ordenador, ver algún vídeo, dejarlo descansar un rato, volver en una hora o dos horas, hacer otra cosilla, más o menos lo que puede una persona hacer durante un día con el ordenador, que no siempre está a lo mejor metido en él, y bueno, pues de vez en cuando, pues para, después vuelve, ve una cosa, ve lo que le interesa, bueno, ese tipo de funcionamiento, lo que nos ha dado son 21 horas de autonomía. Estamos ante palabras muy, muy mayores, 21 horas de autonomía. En el uso que normalmente le damos a los portátiles, pues nosotros, a la hora de escribir en nuestra página web, en la que te invito que vayas a verla, porque te vas a entrar de todo, dicho este spoiler, pues ahora continuamos, en lo que os estaba diciendo, pues en el hecho de que nosotros, pues estamos escribiendo en la web, estamos con nuestro chat corporativo, estamos pues haciendo cosas de los vídeos, de probando cosas, además el ordenador lo tenemos prácticamente encendido, pues me iba a decir 24 horas al día, pero no, 24 horas no, pero unas cuantas, más de 10, 12, incluso 14, 16, pues también el ordenador está encendido. Pues en esa prueba, sí que os tengo que decir, que llega este LG Gram, al final del día, después de una jornada de ese estilo, con batería. ¿Suficiente para aguantar otra jornada? No, pues no, no porque se le da mucha caña, pero después de darle, como os digo, tanta caña, y llegar al final del día, con batería todavía, eso quiere decir, que la autonomía está muy bien conseguida. Además también hemos hecho la prueba, de poner el brillo al 40%, ponerle películas, sin parar de reproducir, sin parar, sin parar de reproducir esas películas, y nos ha dado 12 horas de reproducción de vídeo, que está bien, vuelvo a decir lo mismo de antes, estamos ante una cifra excelente. A la hora de cargarlo, puedes cargarlo bien con el cargador original, que viene en la caja del LG Gram, o lo puedes cargar mediante el puerto USB de tipo C, que tiene este portátil. Con el cargador original, el que viene ya de serie para cargarlo, de 0 al 100%, tarda aproximadamente unas 3 horas, un poquito más de 3 horas, pero muy poquito, más o menos, se mueve en esas cifras. Y como hemos hablado del puerto USB de tipo C, que trae el LG Gram, vamos a ver cuáles son todos los puertos que tiene. Lado derecho, pues tenemos dos puertos USB, un jack de 3,5 para nuestros auriculares, y además un lector de tarjetas micro SD. En el lado izquierdo, lo que tenemos es el USB de tipo C, que es compatible con Thunderbolt 3. Tenemos además un puerto de salida HDMI, y un USB también, en ese lado izquierdo. Además del puerto de carga, del que ya hemos hablado antes. Pues nada, ya hemos llegado al final de la review, ya hemos dicho todo lo que tenemos que contaros, sobre este LG Gram 2019. Hay varias versiones, esta la de 14 pulgadas, esta la de 15 pulgadas, esta la de 17 pulgadas, bueno, nosotros nos ha tocado que el LG nos cediera esta de 15 pulgadas, que nos ha gustado mucho, lo que es diseño, lo que es la ligereza, el grosor, la pantalla también, es algo que nos ha gustado, nos ha gustado bastante, y sobre todo la autonomía, que es absolutamente espectacular. Por otro lado, bueno, pues tiene sus cosillas, que no están tan bien, como es la separación en las teclas, que tenía que ser mayor, están demasiado, demasiado juntas, el sonido, pues es mejorable, sobre todo, no a lo mejor, tanto la calidad y el volumen, como la ubicación de los altavoces, que estando en la parte de abajo, empeora la experiencia, y después, bueno, pues el rendimiento gráfico, cuando le forzamos mucho a la gráfica del LG Gram, bueno, pues ahí notamos las carencias, y el bajón es significativo, también es verdad, que no es un ordenador que esté hecho para los gaming, está más orientado, como ya hemos dicho en la review, hacia pues profesionales, de ofimática, más que para otra cosa, y nada, bueno, pues ya sabes, que te lo cuento en todos los vídeos, y te lo voy a seguir contando, porque quiero que os enteréis todos, los que ya lo sabíais, porque ya lo sabíais, tenéis que hacerlo, entrar en nuestra página web, los que sois nuevos, entrar en nuestra página web, porque es que ahí tenemos un montón de cosas, para enseñaros cosas muy muy interesantes, los tenemos al día de todas las noticias, de curiosidades, de, tenemos artículos curiosísimos, curiosísimos, después tenemos un montón de, bueno, es que tenéis que verlo con vuestros propios ojos, porque la página web, es de mucha calidad, y tenemos artículos para todos los gustos, además, nuestro Twitter, nuestro Facebook, y nuestro Instagram, están ahí también, para que entréis, y participéis con nosotros, nada más, dentro de muy poquito, vais a tener, otro vídeo, porque, si no paramos, de meter artículos en la web, en el canal, tampoco pensamos parar,